Hola, yo soy Mayur Itzin y soy parte del Emdulus en Movimiento de Unidad y como parte de mis tareas de vida realizo estas canalizaciones de manera semanal para hacerles llegar los mensajes de los ángeles o de los maestros ascendidos según corresponda. También recordamos que tenemos la página de lemdu.info en donde encontrarán la recopilación de estos videos y de las colaboraciones de los otros integrantes del Emdulus, de los decretos de Lucía, oráculo de ángeles con Roxangel, las cápsulas informativas de Adri y el resumen de Melis, además de otros escritos de diferentes compañeros del Emdulus. Esperamos que les sirva, que lo pongan en práctica y gracias por acompañarnos en las diferentes transmisiones, la de los sábados, en Mensajes del Corazón, también ya comenzamos nuestro programa de radio, nos pueden escuchar vía tuning, nada más busquen la estación de radio que se llama Vice Radio y ahí nos pueden escuchar a las 2 de la tarde todos los sábados, recuerden que es hora ciudad de México y ahí lo abordamos los temas espirituales desde otra perspectiva. El primer episodio fue relacionando la espiritualidad con Matrix y el siguiente va a estar muy interesante también, así que los invitamos a que nos escuchen, también hay canalización. de parte de su alma, de seres desencarnados o también de alguna estrella de rock, así que se van abriendo las posibilidades, los invitamos a que nos acompañen y si también nos quieren apoyar compartiendo o a través de algún donativo voluntario, a través de Patreon, que tenemos esa plataforma, la dirección es www.patreon.lemdu.com. Ahí nos pueden aportar desde un dólar, por el tiempo que ustedes quieran o con una cantidad mayor. Nosotros estamos abiertos a recibir que también les recordamos que este domingo ya será el evento de la abundancia, en una conferencia en donde abarcaremos distintos aspectos que nos llevan a manifestar en el mundo, a expresar qué ideas tenemos acerca de la abundancia, así que los invitamos a que nos acompañen. También será una conferencia presencial en el Centro Naturista Pandora a las 12 del día, durará alrededor de dos horas y media, así que si están interesados, por favor, escríbanos vía inbox, ya que es importante que les demos el código de acceso por fines de logística, así que si están interesados, por favor, háganoslo saber y estamos en contacto. Y también les recuerdo que también está el curso de contacto con tu alma y ser superior, es importante, si están interesados, escríbanme y ya les estaré dando mayores informes. Es para el 6 de mayo a las 12 horas Ciudad de México, y dura alrededor de tres horas, así que si están interesados, pónganse en contacto conmigo, pueden escribir también a la dirección de contacto arroba mayuritsin.com, que ya está la nueva página, espero que les haya gustado y que la vayan revisando, porque se van actualizando los eventos, las entrevistas, todo lo que se va dando alrededor de cierto tiempo. Que ya cuando nos damos cuenta, ya muchas cosas se van abriendo y nosotros vamos dando pasos adelante, como nosotros siempre lo decimos. Y ahora sí vamos con la canalización de esta semana, que será de Arcángel Uriel, hablando de la abundancia. Lo que él dice es que todo comienza desde cada uno, el rayo dorado está a su alcance, en cada uno de ustedes habita esta chispa divina, pero que tantos están dispuestos a demostrarla, a expresarla, vayan paso a paso, viendo que ya tienen todo, que pueden expandirse, que no solamente hay dudas o hay problemas en su vida, hay mucho más allá, pero que tan listos están para aceptar que es así. Dense cuenta que siempre llegan las oportunidades, pero necesitan tomarlas y expresarlas. Dice, todo se expresa desde sí mismos, si ustedes no están enteros, si se perciben por partes, eso es lo que van a expresar en el mundo. ¿No les ha pasado que hay situaciones en las que aparentan que van a suceder las cosas y de repente todo se detiene? Esa es la tensión que ustedes conservan. Si lograran una tensión perfecta, sostenida, que los llevara a mucho más, verían la diferencia. Es solo que la tensión a la que están acostumbrados es muy poca. Es por ello que necesitan una concentración mayor para que todo lo lleven hacia un pequeño centro. Este pequeño centro lo que va a hacer es acumular la energía y hacer que nuevas cosas se presenten, nuevas situaciones. Poco a poco se darán cuenta de qué es lo que sucede a su alrededor en sí mismos, porque cuando desean algo para sí mismos, como la salud o que algo se manifieste, en qué se enfocan, en qué no tienen o en qué ya tienen, en cómo se sienten o cómo deberían sentirse. Se parece ilógico pensar que pueden percibir algo que no está ahí, pero es así como logran el verdadero cambio, porque si van a sentir solamente lo que los lleva a atarse, ahí se van a enfrascar. Es necesario que comiencen a salir de esa idea de sí mismos, para que poco a poco las cosas se vayan expresando hacia un bien mayor, que comiencen a manifestarse nuevas oportunidades y una nueva versión de ustedes mismos. Eso es importante, comenzar a expresarse desde su felicidad como ya lo han trabajado en otras ocasiones. Siempre es necesario que se ajusten a estas cosas, a estas energías, que los lleven a un paso más allá. Es el mensaje de Arcángel Uriel. Y como ya lo hemos trabajado, vamos a continuar con la meditación, que va a ir a un nada, a el verse hacia sí mismos y comenzar a expresarse desde esta chispa dorada, dice. Entonces, pónganse en un lugar cómodo, ya sean sentados, acostados. Recuerden que este es su espacio y no tienen por qué sentirse culpables de dejar un poco las actividades normales a un lado. Dense el permiso, relájense, dejen de pensar en las cosas que aún tienen que hacer y enfóquense en el aquí y en el ahora. Así que, acuéstense o siéntense, pero recuerden no cruzar manos ni pies, ya que se trata de apertura. Vayan soltando el cuerpo, enfóquense en su respiración, vayan exhalando y en cada exhalación, concéntrense en el equilibrio. Visualicen cómo la respiración entra a ustedes de color violeta. Cómo comienza a transmutar todo esto que los ha atado, que los llena de estas preocupaciones, ira, miedos, desesperanza. Transmuten todas estas sensaciones del día a día. Recuerden que es necesario que poco a poco se vayan soltando y vayan conociéndose a ustedes mismos. Observen su cuerpo, visualicen cómo desde cada célula se va llenando de luz. Cómo van expandidos. Van llenos de la abundancia. Ustedes son el ser. Siéntanse rodeados de los ángeles, de los maestros ascendidos. Siéntanse reconfortados, seguros, amados. Recuerden que todo está bien. Dejen ir cualquier sensación de molestia. Permanezcan en paz. Siéntanse en este espacio seguro. Siéntanse en este espacio seguro. Siéntanse reconfortados, llenos de esta luz. Y sobre todo sientan a Arcángel Uriel, que con su llama adorada nos envuelve. Reconozcan en ustedes mismos esta llama adorada. Llévenla a cada célula de ustedes, como si comenzara a florecer, como si comenzara a expandirse. Vean cómo las ramificaciones comienzan a juntarse unas entre otras, encendiéndose y radiándose, como si fueran pequeños soles. Que comienzan a brillar en todo su cuerpo. Sientan esta energía como cosquillitas. Disfruten este espacio. Comiencen a expandirse en felicidad, en amor. Recuerden que la abundancia viene relacionada con el amor, con la felicidad, como cualquiera de los dones. Sientan como esta luz dorada va entrando por su coronilla, pasa por toda su columna vertebral, haciendo pequeñas ondas. Fortalezcan su cuerpo con ella. Activen lo que requieren en este momento. Todo llévenlo a un propósito alto, amoroso. Enfóquense en su corazón. Y vean cómo salen de ahí pequeñas espirales que se expanden alrededor de ustedes. Vean cómo esta luz dorada lo rodea. Y ustedes mismos son como soles que se irradian. Llénense de esta energía, de esta certeza. Expándanse en amor, en felicidad. Y que le llegue a aquellos a los que ya están listos. Vayan con esta intención siempre. Recuerden que dar es igual que recibir. Sigan sintiendo Arcángel Uriel. Y recuerden que en cualquier momento pueden regresar a este espacio, a esta certeza. Paso a paso todo se muestra. Vayan en paz. Vayan certeros. Expandan toda su luz hacia donde se requiere ya. Y con esa intención. Y con esa intención váyanse haciéndose conscientes del aquí y del ahora. Traigan toda esa fortaleza. Y con esa energía. Toda esa energía dorada. Consérvenla. Sobre todo esa certeza. Y a través de la respiración. Regresen al aquí y al ahora. Cuando estén listos. Pueden abrir los ojos. Espero que les haya gustado. Que lo pongan en práctica. Que me parece que esta meditación en especial está muy fuerte. Sobre todo para comenzar a activar esas cosas relacionadas con la abundancia. La expansión. El encender la llama dorada. Como nos dice Arcángel Uriel. Y todo lo que viene derivado de él. Así que para cada uno se presenta de maneras diferentes. Pero todo es expresión de la abundancia. Así que le agradecemos a Arcángel Uriel. Y a todos los angelitos que nos acompañaron en esta meditación. Espero que les haya gustado. Que lo pongan en práctica. Que eso es lo importante. Recuerden que si están interesados en una canalización personalizada. Privada y con costo. Me pueden escribir vía la página de Facebook. Mayuritsin Sanación Unificación. O también al correo contacto arroba mayuritsin.com Y ahí les doy informes acerca de costos y horarios. Y si alguien tiene alguna emergencia. También háganmelo saber. Y acordamos un horario especial que les ayude. Ya que me han comentado. Que muchas veces están en crisis emocional. Y que ya les surge. Entonces yo me ajusto a lo que se pueda hacer. Para que tengamos la cita en horas. Así que estamos en contacto. Si están interesados en alguna cosa de estas. Conferencia. También recuerden la abundancia. Que Arcángel Uriel también estará muy presente. Y ahora sí me despido. Muchas gracias por acompañarnos. Y por seguirnos en todos estos videos. Ya muchas personas dicen que lo siguen cada semana y lo esperan. Muchas gracias por compartirlo conmigo. Que yo hago esta labor con mucho amor. Y como parte de mi servicio. Así que estamos en contacto. Yo soy Mayuritsin. Y nos estamos viendo en la próxima transmisión. Sorpresa. Adiós. Soy Mayuritsin. Soy Mayuritsin. Gracias.